Yo quiero hablar con niños de todo el mundo. Quiero hablar en inglés. Frente al desafío que ofrece la actual situación de la educación nacional, que es evidente que tiene un notorio descaecimiento, un notorio empobrecimiento de la educación, quizás como nunca se conoció en otras épocas, en el último siglo en el país, frente a ese desafío, frente a esa situación que ofrece la educación nacional, la Universidad de Montevideo no podía permanecer ajena, no podía permanecer de brazos cruzados. El Instituto Superior de Educación de la Universidad de Montevideo pensó en la carrera de magisterio bilingüe, sobre todo teniendo en cuenta el poder aumentar la capacitación del magisterio, es decir, buscar un magisterio moderno, actualizado, un magisterio con capacidad universitaria, con profundidad académica, de tal manera que sea una mentalidad abierta a las necesidades actuales de la sociedad. El Codicen tiene previsto que para el año 2015 todas las escuelas del país, las escuelas públicas del país, enseñen inglés a sus alumnos. La necesidad de formar maestros en ambas lenguas va a cumplir con ese objetivo del Codicen. La carrera de magisterio bilingüe consta de cuatro años. Se desarrollan cinco núcleos específicos. Uno común, que es común a todas las carreras docentes, con aquellas materias propias de los profesorados y del magisterio. Luego un núcleo de didáctica y de práctica docente, que va a cumplir con el plan oficial, al cual se le agrega la enseñanza de la lengua inglesa. La carrera consta también de un núcleo de formación general, formado por todas las materias específicas de magisterio, a las cuales se le agrega el núcleo de profundización, formado por seminarios y talleres, que se van a desarrollar tanto en español como en inglés. Dentro de nuestros planes está también que los alumnos que cursen magisterio bilingüe realicen pasantías en universidades extranjeras. Estamos estudiando en este momento, bueno, cuánto sería el plazo, el sistema de pasantía, cómo lo organizaríamos. Evidentemente van a ser en universidades extranjeras de países de habla inglesa. La OM pretende con este proyecto ofrecer un servicio a la sociedad, contribuir al desarrollo de muchas personas. No podemos olvidar que no estamos formando únicamente docentes para el sistema privado, sino para el sistema público y privado. Pensamos un plan especial de formación que va a cumplir con los requisitos de formación docente del Plan 2008, que es el que actualmente está vigente, y un sistema propio nuestro. El maestro que salga de la Universidad de Montevideo puede enseñar tanto en español como en inglés. No podemos olvidar que en la educación primaria se juega, posiblemente y sin posiblemente, el momento o la etapa más importante en la formación de una personalidad rica, abierta, dúctil. La carrera de magisterio bilingüe que va a ofrecer la Universidad de Montevideo a partir del año 2010 va más allá de la carrera oficial que ofrece la ANEP. Lo que la Universidad hace es aportar una formación humanística rica en valores, valores humanos y valores trascendentes, con objetivos más cercanos a la formación que necesitan hoy los jóvenes o los niños en el caso de primaria. La Universidad de Montevideo La Universidad de Montevideo La Universidad de Montevideo La Universidad de Montevideo